Nuevamente en la misma mesa los profesores y la ministra de Educación, un encuentro desarrollado pocas horas antes de que el gobierno envíe sus indicaciones al proyecto de carrera docente. Lo que hoy día escuchamos de lo que va a mandar el Ministerio de Educación al Parlamento, estamos realmente transformando el proyecto, lo estamos cambiando de foco. Eso es insuficiente, por lo tanto nosotros también tenemos claro que vamos a ir a las gestiones en el Parlamento para conseguir con los parlamentarios que se acojan nuestras solicitudes, por ejemplo, el que las pruebas disciplinares no sean lo sustantivo. En lo concreto se ratifican los acuerdos de las mesas tripartitas, por ejemplo, que el ingreso a la carrera sea solo con el título profesional, el cambio del concepto de certificación o las modificaciones al sistema de remuneraciones. Cómo tener unas mejores remuneraciones a la entrada, los primeros tramos de la carrera personal docente, cosa que estamos haciendo. Segundo, que el desempeño en establecimientos vulnerables tenga una asignación que efectivamente sea atractiva para atraer allí a los docentes más talentosos. Estamos avanzando, estamos dando pasos concretos y creemos que con el trabajo parlamentario hay comprensión y hay sensibilidad a los temas del Magisterio y yo creo que nos están apoyando en todas las indicaciones. Además, las indicaciones contemplan una fórmula para atender la demanda de los profesores de suspender por este año la evaluación docente. Vamos a incorporar en este proyecto de ley de carrera docente, en donde el docente los hechos en definitiva puede utilizar de cara al encasillamiento o de cara a la evaluación docente los resultados de este año 2015 o los resultados inmediatamente anteriores. Aquello que más le favorezca al profesor. Igual el profesor tiene que hacerle y tiene que cumplir con todos los trabajos que le obliga el proceso de evaluación docente y además en una evaluación que va a quedar obsoleta ya el próximo año probablemente. Entonces, ¿qué sentido tiene? Pendiente queda establecer un bono de incentivo al retiro. Al respecto, el gobierno señaló que está estudiando una fórmula para poder extender el beneficio creado para los años 2014 y 2015 y que entrega hasta 21 millones de pesos a los profesores que se jubilen. Nicosio Arzún, CNN Chile. Nicosio 你 pracondjadi. Habilitaодworking. Nicosia.